Hola, soy Rosy, ahora vamos a hacer unas ricas y exquisitas tortas de papa con queso. Y los ingredientes son un kilo de papa, 100 gramos de queso rallado, una cucharadita de consomé, una cucharadita y media de fécula de maíz, pimienta, dos huevos y aceite necesario. Mis papas las voy a poner a cocer con agua la necesaria que cubran las papas y las dejamos tacaditas o abiertas como gusten, 40 minutos. Mis papas ya se cocieron, las dejé enfriar un poquito porque estaban muy calientes y las vamos a pelar para después machacarlas. No pueden enfriar las papas con agua porque la papa absorbe de la humedad y lo que se trata de la papa es que no esté tan mojada para poder hacer nuestra masa. Mis papas las dejé enfriar un poco, ya las pelé y las estoy apachurrando para hacer la pasta para las tortas de papa. Si ustedes dejan sus papas 40 minutos, no les va a costar trabajo molerlas. Ya mis papas ya las trituré con el apachurrador de frijoles. Le vamos a poner aquí el queso, el consomé, la fécula de maíz y la pimienta. Los huevos y vamos a incorporar todo para que nuestra masa, la fécula de maíz es para que no nos quede muy aguada y podamos hacer nuestras tortas. Mi consistencia de las papas quedó todavía pegajosa, vean, se pega en las manos. Entonces le voy a poner un poco más de fécula de maíz y lo voy a incorporar muy bien. Si ustedes lo hacen con sus papas frías, les sale muy bien esto. Si lo hacen con las papas calientes, tienen que dejar que se enfríe porque si no, aparte de que nos quemamos las manos, no agarra bien la consistencia. Ponemos a calentar nuestro sartén con aceite el necesario para poder freír nuestras tortas. Este es aceite de maíz. Aceite de cocinar. No podemos freír nuestras tortas en aceite de olivo porque el aceite de olivo, una vez que se quema, es tóxico. Lo que freímos siempre lo tenemos que freír con aceite de cocina. Aceite de maíz, aceite de carta, aceite comestible. Ya está bien la consistencia de mi masa y mi aceite. Para que sepa yo, si ya está caliente, voy a hacer una bolita y la voy a poner ahí. Vean, ya el aceite ya está caliente, ya está empezando a freír. Si el aceite no está caliente, la papa absorbe mucho la grasa. Y el chiste es que no nos absorba tanta grasa. Voy a ponerme aceite en las manos porque con agua brinca mucho el aceite. Entonces voy a ponerme tantito aceite en las manos para poder hacer mis tortitas. Tomo mi masa, del tamaño que ustedes quieran su tortita, y la ponemos en el sartén. Las voy a dejar que se doren de un lado y luego las voy a voltear para que se doren del otro. Las voy a voltear para que se doren del otro lado. Cuando las volteas y tengan un color doradito. Esta fue la última que metí, por eso todavía no está. Las sacamos del aceite, las dejamos que se escurran bien, y ya están listas para comerse. ¡Gracias!